Y después de una espera bastante larga de venir a contar tiempo en el imprevisto, la plaza de la parte de desarrollo y el investimiento de Orágeno está quedando claro. Nosotros miramos que la fonte está poniendo y trabajando en la plaza Daniel Leo, también hay que poner para su lampa, sombra y infraestructura también hacer cambiar por completo. Ahora está en la espera de Niki Habibe, que también está claro de un tiempo corto. Después de un tiempo de espera y incomodidad para tanto negocio en el centro de la ciudad, pero también los visitantes ahora por fin por vista que el proyecto está llegando a la fase final. Un proyecto que seguro dura más de lo que espera, pero que tiene un resultado fenomenal. El proyecto uno para uno está viniendo claro y está formando una imagen total del país renovado que nos está trabajando arriba allí. Nuestra propia propia energía, lo cual aún falta, aquí está, un proyecto que aún falta, al que está quedando claro y nuestra propia energía contenta que sea. Aquí está un aspecto adicional en un fin de año positivo, un año que nuestra mira, que nuestra va a abrir un año nuevo, del cual es prospecto de crecimiento económico, lo cual está ahora indicado en el ámbito del Banco Central, AMF y todas las instancias para calcular un crecimiento entre 3 y 4%. El trabajo importante que el gobierno también tiene en el siguiente periodo aquí para inspirar inversionistas en el ámbito para capitalizar el centro de ciudad nuevo aquí para tener muchas oportunidades para tener también renovación de edificios, de tiendas, de centros nuevos. Aparte de eso, hay otro plan para contribuir con la renovación de calle en la camienda. También el edificio nuevo y también un hotel para hacer un centro de ciudad más atractivo y seguir con la continuidad de crecimiento del país. No hay nada de infraestructura solo, pero ahora en la siguiente fase también. Los indiferentes costan con 5 socios de ahí, en otro nivel, con otra de suma de infraestructura, por ejemplo, el bit, con la suma, la organización que tiene que ir a run, retener y desarrollo de un gran estado, con lo que va a propagar esto aquí, con la parte de seguridad, la parte de limpieza, mantención, promoción, todo esto aquí va a caer en el bit. Esa es la agenda del próximo día para que nos llegue a la run, lo que hacemos aquí, para sobrar en el momento, que el proyecto es parte de aquí del proyecto, la que nos ponen así está clara, y también se tiene función para tomar over el trabajo de lo que Mabisa acaba de mantener, promover seguridad y interés y actividad del centro de ciudad. En la ronda 6, el infraestructura está trabajando, arriba de frente otro proyecto, lo que nos llamamos es Welcome Plaza, la entrada de Uaf, Plaza Padú, con 5 bin, Scalp Strat, con 5 falta ahí, en Velamina Strat, todas las cajas entre Bolívar y Caia Grandes, Baitena, La Salstra, todo el desarrollo aquí, aún 5 bin, poco a poco nos va a ejecutar esto aquí, pero creo que nos estamos contentos con la fase aquí de lo que nos caía grande y alrededor, lo que nos consideramos también parte del proyecto aquí, está llegando al final. A parte de la plaza en el centro de ciudad, también cuenta con la adición nueva de nuestro tráfico. Nuestra referencia aquí en el tram, con el trabajo también por mirar el trabajo andando para regular esto aquí. La zona de terminación es acabada, estamos en la fase en el Riba Caia Grandes, actualmente estamos trabajando duro con una compañía holandés, con la compañía de Cojartoc Verqueerstecnic, junto con nosotros en el Tegue, para finalizar la instalación de la tram, de la válida, y también nos va a hacer esto de prevar esto aquí, para otros, para hacer esto de operación, y también nos va a garantizar el flujo de tráfico de la tram, de la manera más segura de nuestra carrera de Oranestad. Es un proyecto que se termina pronto y nuestra primera cooperación de automóviles de la Orgutawak y el trámite de bien el luz, el sonido de alerta que el trámite de bien, tiene que ver si para, tiene que ver su preferencia y ahora que el luz para Oranestad se corre con él tranquilo. Esa es una petición que está en la Comunidad de Uruban para tener que ver si sabe. Durante el embellecimiento y la renovación de Calle Grande ha confrontado a Pirreto pero ha trabajado con determinación y ha logrado el producto final deseado, pero también hacía de Esaqui. Ahora el siguiente paso lo tapa 13 viviendas y residencias del centro de la ciudad para hacer 13 vidas de Oranestad.